Ellos van a poner la primera nota musical del programa. Su canción se titula Compañera de Juegos, Tito y Tita. Quiero contarte, compañera de mis juegos, lo que yo siento cada día al despertar es una cosa que me oprima aquí en el pecho y no me deja ni siquiera respirar. Estoy cansado de correr por las esquinas para mirarte un momento nada más y si te veo caminar con tus amigas de puro nervio ya no puedo ni pensar. Estoy seguro que es amor lo que yo siento pero quisiera que tú sintieras igual si pudieras comprender por qué te sigo a todas partes sin poderlo remediar. Pues mira, niño, yo no sé lo que tú sientes pero no quiero que me sigas, por favor. Me da vergüenza cuando dicen mis amigas que tú me quieres y me lleno de rubor. No te atormentes y esperemos unos años a que la vida nos enseñe a comprender de que ahora solo sea una buena amiga y tanto luego me convierta en tu mujer.